Hoy se celebra a nivel mundial lo que es el Día de la Educación Ambiental y nosotros también lo conmemoramos a nivel departamental de esta manera. La Educación Ambiental vino y se instaló para poder ayudar a las personas, a la sociedad a entender un poco mejor lo que son las problemáticas y las cuestiones ambientales, cómo poder reaccionar ante ellas o cómo poder actuar ante ellas. Y eso es algo fundamental para todas las cuestiones ambientales que vemos. Día a día, para todas las problemáticas ambientales que tenemos. ¿Cómo estamos actualmente en base a eso? ¿Estamos bien en la Educación Ambiental? ¿La gente sabe qué se debe hacer o qué no se debe hacer? ¿O nos falta mucho todavía para lograr una Educación Óptima Ambiental? Bueno, lo que es la Educación Ambiental comenzamos desde más o menos en 1975, por eso hoy se celebra ahora esto. Y bueno, desde esa época hasta acá se ha avanzado muchísimo, porque antes no se tenía algo o nada en cuenta, pero sí nos falta. Nos falta mucho y lo vemos cada día, lo vemos con las problemáticas de quema vacía, quema pastizales, los residuos, la deforestación. Hay cosas que nosotros como ciudadanos, como personas podemos hacer que parecen muy poco, pero que a la larga nos ayudan cuando lo hacemos en cantidad. Entonces sí es importante, sí debemos seguir apretando y sí debemos ir instando a la ciudadanía a que puedan ir aprendiendo, a que se puedan ir concientizando de lo que es el medio ambiente y de poder cuidar entre todos nuestra casa común, ¿verdad? Porque esto tiene un límite, tiene un tiempo, ¿verdad? Ahora vemos el tema de la escasez de agua, ¿verdad? Por una mala gestión del agua o una mala utilización del agua. Entonces son todas esas cuestiones que debemos trabajar en lo que es la Educación Ambiental. Ahora, con respecto a las estrategias que deben optarse para llegar ya desde chicos a las personas a educarlos ambientalmente o con conciencia ambiental si se quiere, ¿debe ser desde la casa, debe ser desde la escuela? ¿Desde dónde deben llegar esas primeras informaciones para que luego uno aprenda a convivir en una sociedad con un ambiente limpio? Lo ideal siempre es que se comience desde la casa, desde el hogar, pero es fundamental que las escuelas también ya vayan poniendo dentro de su malla curricular lo que es el tema de la educación ambiental, ¿verdad? Pero no solo como algo externo, sino como algo importante, como una materia que realmente tenga un peso y que bueno que nos ayuda a todos a poder tener eso como parte de nuestra vida, como algo cotidiano. Ahora, como parte urgente, ¿qué es lo primero que debemos o qué primera medida debemos tomar ahora o en qué ámbito del medio ambiente o del ambiente estamos peor en el momento? Sabemos que estamos atravesando días de intenso calor, vemos también como repercute en distintos lugares, pero ¿qué es lo que urge en nuestra sociedad o en nuestro departamento por lo menos? Y como ya te decía, yo creo que lo fundamental es que todos los ciudadanos tengamos una conciencia ambiental para cualquier actividad que vamos a hacerlo, para nuestro día a día, para nuestra casa, el trabajo, que sepamos que lo que estamos haciendo de alguna manera tiene un impacto en el medio ambiente, ¿verdad? Ya sea agua, suelo, aire, bosques, ¿verdad? Entonces, ver un poco esas pequeñas medidas, esas pequeñas cuestiones, el tema de los residuos, el tema de la quema, el cuidado, no desperdiciar agua, ser un poco consciente y ser un poco también empáticos, ¿verdad? Con nosotros, con los humanos, con la humanidad, con los animales, con el medio ambiente.